Aleluya Hoy estoy agradecido de Dios, ni un aleluya se saca Has cambiado mi lamento en baile De alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca yo estaré callado Y oh va Dios mío, yo te alabaré Si tú no la alabes, tu problema Te alabaré para siempre Porque tú cambiaste mi lamento en baile Y oh va Dios mío, yo te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría A ti cantaré gloria mía Y nunca Y oh va Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Y oh va Dios mío, yo te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca yo estaré callado Y oh va Dios mío, yo te alabaré Te alabaré Te alabaré para siempre Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Y oh va Dios mío, yo te alabaré Y oh va Dios mío, yo te alabaré Y oh va Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Y oh va Dios mío, yo te alabaré Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y oh va Dios mío, yo te alabaré Y oh va Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Y oh va Dios mío, te alabaré Porque has cambiado mi lamento en baile Y oh va Dios mío, te alabaré Porque has cambiado mi lamento en baile Dios mío, te alabaré Si uno se deja llevar por los problemas y la batalla El diablo no gana la victoria Si yo me dejo llevar por lo que me hacen O por lo que estoy pasando Lo que me hacen en el trabajo Lo que me hacen en el colegio Lo que me hace el vecino Yo no canto, yo no adoro Pero aunque me hagan la guerra Aunque dice la Biblia El salmista dijo me empujaste con violencia Para que yo callase Pero Jehová dijo yo soy el que te levanto Yo soy tu sostén Yo soy tu refugio Yo soy el que te camino con la mano derecha Y él te dijo Has cambiado mi lamento en baile Me ceñiste de alegría Por eso a ti cantaré Gloria mía Y nunca estaré callado Dios mío, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque ha cambiado mi lamento en baile Yo va Dios mío, Dios mío, te alabaré Aunque se te rompa el carro Aunque no tenga dinero para pagar los biles Aunque la enfermedad tocó tu cuerpo Aunque el doctor dice que no vas a ver solución en tu problema Aunque el doctor dice que en la enfermedad no hay cura para ello Pero Jesús dijo, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré yo callado. Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré. Aunque quizá la novia te dejó, aunque quizá el novio te dejó, aunque el diablo ha levantado una guerra en tu matrimonio, aunque los hijos se están arrastrados en el vicio del pecado, Aunque las cosas te hacen difíciles, pero Jehová dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré yo callado. Dios va Dios mío, te alabaré, Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, Por eso a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré yo callado. Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré. Aunque quizá perdiste la casa, aunque quizá el marido te dejó, aunque quizá la mujer te dejó, aunque quizá no recibe ni un cheque por correo, ni por mon y orden, Aunque quizá no tiene ni un amigo que está a tu lado cuando lo necesita, aunque quizá te convertiste en alegría, y tus mejores amigos te han abandonado. Pero Jehová te dice, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti canta, él cambió tu lamento en baile, y nunca estaré yo callado. Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré. Aunque posiblemente te suspendieron la licencia, y no puedes manejar un carro, y estás a pie, pero ¿sabe algo? Aunque el gobierno te quite la licencia y te la suspendió, hay un Dios que va a abrir la puerta y te van a entregar la licencia de nuevo. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, y vas a maramajay a soja, y nunca yo estaré callado. Dios va Dios mío, te alabaré, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré. Aunque el doctor quizá te dice, vas a tener que estar toda tu vida en metadona, porque no vas a poder romper el vicio que tú tenías. Pero Jehová te dice, en esta noche, Dios te liberto, te quito la metadona, te quito las palchas, para que nunca fumes un cigarrillo. Porque Jehová dijo, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría, me ceñiste de alegría, por eso nunca hay que repulsar en daramajay a soja, y nunca estaré yo callado. Dios va Dios mío, yo te alabaré. Te alabaré para siempre. Has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré. Porque ha cambiado mi lamento en baile, Dios va Dios mío, te alabaré. Porque ha cambiado mi lamento en baile. Te alabaré. Te alabaré. Aguántame ahí. Llevo cantando esta canción como diez minutos ya. Y si tú entiendes lo que estoy cantando, yo no sé por qué usted está callado. Yo no sé qué usted hace callado si usted entiende lo que se está cantando. Pero, porque él cambió tu lamento en baile. Dice, has cambiado tu lamento en baile, Dios va Dios mío, yo, yo, no el hermano que está atuado, yo le alabaré. Dice, pregúntale, ¿entiendes lo que cantó el pastor? Ahora dile, si lo entendiste, ¿por qué no se te oye un gloria a Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!